¿Qué es el taller de la cultura de la legalidad? ¿Qué es el taller de la legalidad? No se necesita de mucha ayuda económica, sino simplemente que se quiera hacer para ir descubriendo cuál es nuestro papel en este México unido contra la delincuencia. ¿Qué es el taller de la legalidad? Que estamos viviendo, tal parece lejano, pero también en este municipio, en esta comunidad, pues también ya hay incidencias de muchas cosas que van pasando. Y bueno, y es bonito con los jóvenes para que ellos se vayan abriendo un poquito más la conciencia y su participación en la sociedad. Como les decía la licenciada hace un momento, que ellos son el presente. Era el presente y pues les toca ahora sí enfrentar, pero no con armas ni con violencia, sino realmente respetando los derechos de cada uno. Y para mí me interesan mucho estos talleres. Yo he participado nada más en una ocasión, pero sí me parece muy interesante. Y luego aquí el equipo que está llevando la pastoral social, el equipo, pues se está integrando y le están echando muchas ganas. Muy, muy, muy interesante.